Hola que tal gente como están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo como me banean de mi servidor. Me hice pasar por hacker dándome OP, poniéndome a volar y poniéndome speed para que parezca que corro aún más rápido como lo hacen los hackers. Y aproveché de que mi amigo Omar estaba en directo para trolearle. Y vi que les gusta mucho ese tipo de videos donde intento que me baneen de mi servidor. Así que voy a poner la que probablemente sea la meta de likes más grande del canal. Así que amigos, preparados porque la meta de likes de ese video van a ser 5000 likes. Así que amigo, por favor, comparte ese video con todos tus amigos, si es que tienes amigos. Y no olvides de decirle que me apoyen con su like, ya que el video de hoy van a ser 5000 likes. Es casi imposible que lleguemos. Así que ahora sí amigos, les dejo con el video. Espero que lo disfruten mucho. Así que lo que voy a intentar hacer el día de hoy amigos va a ser hacerme pasar por hacker para intentar que me baneen. Pero ¿cómo te vas a hacer pasar por hacker Eduardo? Cuéntame. Vean, les voy a mostrar. Existe un comando que yo lo tengo puesto en una tecla, o sea, en un acceso directo para hacer estas cosas, por ejemplo. Imaginas que me salió, ¿no? Existe un comando, por ejemplo, que se llama barra through, que es barra THRU. Y literalmente lo que hace es pasarte a través de las cosas. Lo que hice fue darme OP en esta cuenta para poder usar este tipo de comandos. Y pues también para poder usar todos los GKits. Así que sí, voy a hacer... Oh, más del 50% que viven mis videos no está suscrito. Así que asegúrate de estar suscrito a este canal, ya que muchas veces YouTube te suscribe de los canales. Así que por favor amigo, asegúrate de estar suscrito. Voy a hacerme pasar por hacker. Y pues como pueden ver, tengo creativo porque pues eso, me estoy haciendo pasar por hacker. También lo que se me hace que voy a hacer es que vamos a darnos efectos. Barra efect, me llamo TwitchClick5. Por ejemplo, resistencia. 255, 255. ¿Verdad? Mira, resistencia infinita por 4 minutos. Creo que este es el de los minutos. ¿Sí, no? No, 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 eran estos, eran estos. Ahí está. Entonces ya tengo resistencia 27 minutos. Vamos a ir a la FAQ de Omar, que creo que está en directo ahora mismo. La verdad es que no estoy seguro. Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona si es que está peleando contra alguien que tiene resistencia infinita. Y bueno, ya de paso, me pongo invi. Y listo, ya tengo invi infinito. Así que sí amigos, ahora sí, a darle. Lo que voy a hacer, como les digo, es que voy a ir a la FAQ de Omar. Que la FAQ de Omar está de este lado. Uy, vean dónde está la FAQ de Omar. Me voy volando porque pareciera que estoy usando hacks. Pero realmente no, realmente no estoy usando nada de hacks. Estoy, pues, únicamente con OP en otra cuenta. Enable. Y listo, vamos a ir por la FAQ de Omar que estaba, si no me equivoco, por... Aquí es la FAQ de Omar. Que, pues, evidentemente Omar está en mi FAQ. No sabe nadie de que tengo esta otra cuenta. No lo sabe absolutamente nadie. Exactamente no sé dónde está Omar, eh. No tengo ni idea de dónde está. Pero lo que voy a hacer es ponerme Game Mode 0. Y, pues, esperar a que vengan. Como saben, me puedo estar comiendo manzanas y lo que sea. Nunca me va a hacer falta nada. Porque, pues, tengo resistencia 27. O sea, ni las perlas me hacen daño, ¿vieron? Quiero ver cómo reaccionan. Quiero ver si es que creen que realmente estoy usando hacks. Pero lo que creo que voy a hacer es para que me puedan frisear y puedan hacer... Pues, preguntarme cualquier cosa. Lo que voy a hacer es que me voy a dar rango con esta cuenta. Y me voy a quitar el OP para que no sospeche nadie. Se me hace que creo que eso es lo que voy a hacer. Me voy a dejar los efectos de poción durante toda la vida. Así que vamos a poner resistencia para siempre. Así que listo, ya me di rango. Tengo rango Dynamic, que es el rango más caro. También tengo resistencia infinita, invi infinita. ¿Y qué más me puedo dar? Yo creo que sería todo, ¿no? O sea, ¿qué más podría ser? Jump Boost... No creo, la verdad. ¿Me dejo el comando? No, 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 no. Ibas a decirme me dejo el Fly, pero no. La verdad es que creo que no. Así que así lo voy a dejar. Y, pues, esperaré que el Omar venga a su FAQ o no sé. Yo digo el Omar porque como sé que tienen staff ellos, sé que se van a dar cuenta sí o sí. A comparación de que si le voy a campear a alguien y, pues, a lo mejor lo puedo matar. Y no quiero abusar de esto. A ver cómo me sale. Desde mi suerte, amigos, voy a ponerme en survival. Y, pues, a ver, literalmente puedo hacer lo que sea. O sea, no pasa nada. O sea, no me pueden matar. Mira, me están llegando. ¿Quién me está llegando? ¿Quién me está llegando? No les quiero pelear a ellos. Evidentemente no me van a hacer nada de daño porque tengo resistencia infinita. Pero ya les digo que mi objetivo no es pelearle a ellos. Mi objetivo es pelearle a Omar. Y, oh, Exton. Vayas, amigo. No me están haciendo daño. En serio. No me están haciendo daño, amigos. Ya me caí aquí. Puedo caerme aquí de lado que no me hago daño en nada. O sea, no me hago daño en nada. Voy a poner FSTUCK. Voy a preparar el comando de barra THRU para pasar a través de las FAQs. Incluso podría ponerlo aquí, creo, ¿eh? No, no te tires, amigo. No te tires. THRU. Ahí está. Mira, estoy dentro de la FAQ. Estoy dentro de la FAQ. Eso funciona súper bien. Me meto para acá. Pongo barra THRU. Y salgo. ¿Ya ven? Y ahora estoy desde arriba viendo cómo está este men. Mira. Pero, pues, ellos no saben. Ellos no tienen ni idea. Nada más que estoy esperando que vengan estos dos. Que estoy viendo el directo de Omar en la otra pantalla. Porque resultó que sí está en directo. Así que por eso lo tengo ahí. Para que sea en la otra pantalla. Para ver cuándo está aquí él. Estoy esperando que el Omar venga. No sé dónde está el Omar. ¿En qué coordenadas está? Puedo ver sus coordenadas en su directo. Así que se me hace que voy a tepearme como por ahí. Vamos a tepearme por donde está el Omar. O incluso vamos a ir caminando. ¿Por qué no? Oye, ahora que me estoy dando cuenta. Puedo poner barra Speed 4. Y camino más rápido. Ven. Camino mucho más rápido. Mucho, mucho más rápido. Ay, ya puedo volar, puedo volar. Tranquilo, tranquilo. Barra Speed 3. Pues caminamos como si tuviéramos Speed 3. Ahí está. Caminamos mucho, mucho más rápido. Así que eso sí. Voy a ir a pepear a el Omar. A ver qué es lo que hace. Vamos a borrar por acá. Bajar aquí. No, sí parezco muy hacker. Sí parezco muy hacker. Incluso si me viene a expectear un staff. Va a quedarse explotado. Porque no me va a poder frisear. Porque de momento tengo OP. Así que yo creo que me voy a quitar el OP para ver que me puedan frisear. Sería eso. Ya me quité el OP. Ya estuvo. Ya no tengo OP. Ya, ya está, amigos. Pero pues sigo teniendo Fly. Sigo teniendo lo del tema de la Speed. Porque me lo di antes de que me quite el OP. Así que el Omar está pasando este COD. O sea, las coordenadas que hice su directo es pasando este COD. Que es donde nos estamos dirigiendo para matar a Omar. Y ver, pues, cuál es su reacción en directo. Veamos a ver cuál es su reacción. Pobrecito del Omar. Pobrecito. No se lo merece. No se lo merece. De verdad. Está en esta base, creo, el Omar. Si está en esta base. Pero no lo veo a él. ¿Vamos a quitarnos la armadura? Porque si no tenemos armor, pues no nos pueden ver. Entonces, pues, ahora mismo estamos invisibles. Y si no me equivoco, Omar está aquí arriba. Si no me equivoco, ¿eh? No lo miro dónde está, ¿eh? Ahí está él aquí, ahí está él aquí, ahí está él aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que me voy a poner la armadura. Vamos a perlear. ¡Uy! ¡Se fue justo! Se me hace que están en la home. Así que voy a tener que regresarme a la home. Así que voy a tener que caminar todo lo que caminé para venir aquí. Pero para regresarme a la home ahora. Y todo esto para que me vean hackear. Bueno, no es muy difícil porque vean a qué velocidad voy, o sea. Estoy emocionado. Voy a salir en el directo de Omar. ¿Qué pasará? ¿Se asustará? ¿Qué pasará? Tengo mucha intriga de qué pasará. Perleamos aquí. Y aquí estamos en la FAQ. Listo, aquí estamos en la FAQ. Aquí está Extun. Y también por aquí está Omar. Vamos a pegarle acá. A ver si no... ¿Dónde está Omar? ¿Es ese? ¡Es este! ¡Es este! ¡Es Omar! ¡Es este! ¡Es Omar! ¡Uy! Es el archivo este de regeneración. Lo que voy a hacer es que vamos a pegarle a Omar. ¡Uy! El Omar está bien FK, ¿eh? El Omar está bien FK. Alta destrucción que le estoy haciendo Omar, ¿eh? Alta destrucción. Yo ni me tengo que potear, o sea. Ni me tengo que potear porque no me están bajando casi nada de vida. O sea, no me están bajando vida directamente. ¿Qué? No. Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Ya vi, ya vi, ya vi. Tiene aquí dinámica, ¿eh? Digo destrucción. Destrucción. Me está haciendo power cut, güey. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Dirá que estoy chiteado? Todavía no se dan cuenta, ¿sabes? ¿Nos se dan cuenta? Se dieron fuerza 2, pero literalmente no hacen nada la fuerza 2. O sea, no me hace absolutamente nada. Lo que voy a hacer es que voy a intentar meterme en un gang por acá. Aquí tal vez. A ver si se meta alguien conmigo. Seguiré bajando. Ahí estoy abajo. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Sí, sí, es lo que te iba a decir. El Omar sí quiere meter contra mí, ¿eh? El Omar sí quiere meter contra mí. Exxon se acaba de meter conmigo. Perfecto. Exxon. ¡Uy! ¡Uy! Exxon. ¡Uy! Exxon. Se me hace que si me tapo para acá y bajo a lo mar. Ahí está lo mar. Bajo, lo mar. Bajo, lo mar. Bajo. Voy a intentar hacerle crítico. Hoy no lo puedo hacer crítico porque me pongo a volar. Recuerden de que me pongo a volar, ¿eh? No lo puedo hacer crítico a su Omar. Yo no me tengo que potear porque pues tengo la resistencia. Mucha resistencia. Así que voy a estar siempre aquí con Omar. No puedo darle muchas veces al espacio porque voy a terminar volando. Y eso no lo queremos, ¿eh? Déjame tapo para acá y acá. Y me meto con Exxon. A ver, ¿qué hace Exxon? A ver, ¿qué hace Exxon? Métete aquí con Exxon. Ahí está. Estoy con él. Estoy con él. Estoy con él. No se puede salir de ninguna forma. Pobrecito Exxon. Oh, ya se salió. Se salió. Me poteo para que no parezca que estoy usando nada, ¿sí? Ay, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué corre tan rápido? Y lo que voy a hacer es que voy a salirme por aquí. Ahí está. ¡Que no! ¿Viste? Hice como si yo iba a tirar después. Que no, que no, que no. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Veo, estoy viendo el directo de Lomar y se ve todo súper raro. Y no saben quién soy porque estoy in, güey. Supongo que no sabrán quién soy, ¿eh? Se cayó la... ¡A la madre, güey! ¡Eh, eh! El bato, güey. ¿Esteen, pires tú? ¡A la madre, güey! La hizo chido, güey. Hizo el nuevo ability K, güey. ¡Ja, ja, 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 Recuerden, tengo resistencia muchísima por mucho tiempo. No me pueden hacer nada, literalmente. No me pueden hacer nada. Uy, Omar, uy, Omar. Mi objetivo, matar a Omar. Vamos, vamos, vamos. Se me está rompiendo la armadura, ¿eh? Voy a poner fix all para que se me repare todo. El Omar acá se anda paniqueando. Yo nomás eso digo. Deja abajo para acá. ¿Qué estarán diciendo? ¿Qué estarán haciendo? Ahora voy a ver la retransmisión del directo y vamos a ver qué es lo que estarán pensando. Ya, boló, güey. ¡Oh, la madre, güey! No se muere, qué pedo. ¡Oy! ¿Por eso? No, güey, qué pedo. Ya me voy, güey. Uy, 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 uy. Deja, me meto. Me salgo aquí con él. ¿Me salgo otra vez? No sabrás qué está pasando, Omar. Uy. ¿Barranir? No es el hogar, ¿no? No, no, no sé. No, 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 no. Estoy pegando. Este tipo estaba medio raro, por lo amor Venga, se te acuerda, te imaginas que me tope ¿Te imaginas que lo puedo banear? Porque sé quién es Me tengo que repotear, güey Estoy tirando F-Stuck A ver, F-Stuck No, ya me frisearon El Extun, el Extun me frisea ¿Tú qué, Extun? ¿Lol, qué pasó? ¿Por qué me frisearon? Espera, ¿por qué me frisean? ¿Por qué me friseas? Le voy a decir, ¿volar? ¿Qué? ¿Qué, volé? Espera, ¿qué? El Omar aquí a un lado ¿Qué dice? Te tengo grabado No, yo no SS le voy a decir, SS Para ir a TS con él y a ver qué es lo que me dice el Extun Te tengo grabado, dice ¿Volé? Le voy a poner, WTF ¿Estás bien? El nuevo Stimpy El nuevo Stimpy Soy el real, le voy a decir ¿Te llamaban? Soy el real, amigo Ey Espera, ¿por qué no...? Extun, Extun, confía en mí No estoy usando hacks Estoy con J3, Extun Estoy con J3, mira ¿Ves? Estoy con J3 Extun, confía en mí Por favor No me está escuchando ahora mismo Pero quiero ir a TS a ver qué me dice Ah, ya me pasó el TS Vamos a ir a TS Pues como sabrán, usualmente cuando voy a TS no uso la misma identidad Que creo que estoy FK en el TS Dynamic, eh Sí, estoy muy FK en el TS Dynamic Voy a meterme con otra identidad Es esta con la vez pasada Así que vamos a borrar esto Vamos a ponerle switch de nombre, fake Y me doy a conectar En una nueva pestaña Y ahora, pues ya estoy aquí Me voy a la sala de Frozen Y a esperar que me dicen Le puse que ya estoy Para que sepa que ya estoy conectado aquí en TS Sé que estoy en el TS Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Switch Ey No, no estoy con él en TC ¿Me explicas cómo? ¿Cómo volabas? O sea, para empezar Tenías esto del speed Que avanzabas como un toque más rápido que nosotros Ajá Entonces, tío, como me estás diciendo Hola, baby A ver Se llama comiendo exe No, 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 está bien Estoy en testa con él Le estoy explicando Supongo que debe estar robando con Omar Exun Primero tenías un poco más de speed con él Sos exun ¿Cómo que sos? Y eres de México Hoy no Ok A ver, a ver, a ver Ok Ok, ok, ok Ok, ok Primero tienes el speed Te explico, te explico, te explico Segundo, nos vuelas en la cara No volé, le voy a decir No volé ¿Cómo que no volaste? Por favor, que no me tire alt Si me tira barra alt Vas a ver que soy yo Le voy a decir No sé de qué me estás Pues bueno Ese ya Hablando Muy, muy blatant No sé de qué me estás hablando Ay, los Este qué A ver Ay, no, es un Estoy como medio nervioso Aunque me apreciaron Y yo, yo quería esto Me puse ¿Por qué se ve así? Me puse O sea, estoy muy nervioso, ¿sabes? Espérate que vas a sacar el clip este de ¿Cómo vuelas? ¿Qué? Ya conocido, yo te voy baneando una vez No, 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 no Igual estás en el directo, ¿no? Eh, te voy a tener que banear No, espera ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo? ¿Por? Twitch click 5 ¿Por? ¿Por chitearla? ¿Estabas volando hoy con speed? No, what the fuck Exxon, yo no estaba hackeando No me escucha Exxon si me perdonas pero las dos veces que me han fricheado eres tú ahorita me acabas de burlar en la cara y con Omar estamos diciendo este tipo como corre un poco más rápido que nosotros no si si me metí y estoy viendo directo de Lomar que dijo Lomar y que dijo Omar si los dos estamos diciendo como que este pega raro no y cuando te botamos en la faltra y saliste estuvo buenísimo güey a ver déjame desmuteo ahí con Omar ¿qué pasó Omar? ¿qué pasó? este bato güey te fui a buscar a la fal que le estabas campeando y justo pusiste F-Stack pero justo justo eh ah con razón escuché que alguien me pegó y dijiste ¿qué pedo? sí 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 yo creí que estabas ahí en B y no sé ¿qué qué 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 qué? y luego vi en el directo y pusiste F-Home y dije no voy a caminar otra vez yo antes yo había visto desde que decía ahí Opet TwitchCon y después se lo quité porque dije si le dejo el OP van a sospechar de mí porque pues no me van a poder frisear ni no me van a poder hacer nada y dije lo va a quitar el OP a la cuenta y sí también de hecho lo vi en el directo o sea yo lo vi en el directo y dije va a ser un estado una prueba y de hecho no las quise matar porque me pude haber dado fuerza pero dije no 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 eso sí ya no ya sería mucho bajamos un chingo como quiera güey la destrucción tenía únicamente la espada de destrucción y ya me puse resistencia infinita y por eso me quité el armador y no me hacían nada así que bueno amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado recuerda que si te gustó el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y recuerda si te quieres ganar un corazón en los comentarios contéstame ¿qué más podría hacerle a los staff para intentar que me baneen? les digo es mi servidor me puedo desbanear las veces que quiera nada más que me da mucha risa ver cómo reaccionan ya me friseo dos veces Extun me gustaría que me frisee otro staff o no sé para probar nuevos aires pero bueno yo busqué que me frisee Extun porque literalmente le fui a hackear en la cara así que bueno amigos déjame acá abajo en los comentarios ¿qué idea se te ocurre a ti? ¿y qué manera podría triquear a mis staffs? déjamelo acá abajo en los comentarios y yo le voy a dar corazón así que sí amigos nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos hasta la próxima bye bye ah y nos reímos nini guacho no ¡Gracias!